Good morning, peace and good. Hola niños, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Para esta semana vamos a trabajar la sincronización y lo vamos a hacer por medio de secuencias coreográficas. A continuación les mostraré unos pasos. Paso número uno. Paso número dos. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y a un beso, ¿cómo ves? Mi música no discrimina a nadie, así que va a borrar la apertura. Paso número tres. Paso número cuatro. Paso número cinco. Paso número cinco. Paso número tres. Paso número ocho. Paso número nueve. Y el último paso, vamos a poner paso número diez. Paso número diez. Paso número seis. Paso número cinco. Paso número seis. Si el ritmo te lleva, muere la cabeza y el beso como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper todas las mías. No es como de alta, mirale cómo nos tiene, hago música que te entiende. El mundo nos quiere, nos quiere, me quedan con todas las mías. No es como de alta, mirale cómo nos tiene, hago música que te entiende. Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así. No es como de alta, mirale cómo nos tiene, hago música que te entiende. ¿Qué va a vivir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gusta? ¡Free! Lo diciéndol, quien quiere, gusta, vivir de eso, se fue monjeo. ¡Free! No le bajamos, no nunca bajamos, eso, sopa, hoy, plan. ¿Y dónde está mi gente? El duerto será detectado. ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, ye, 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 ye! ¡Un, dos, tres, let's go! Y listo, hemos terminado el día de hoy. Vamos a practicar nuestra secuencia coreográfica y nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias!